Me llamo Romina Blanco, estoy estudiando diseño interiores. Para mí el diseño lo rodea todo y es algo que día a día nos enseña algo nuevo, que saca lo mejor de nosotros. Desde el primer día esta universidad me ha acogido súper bien, si no fuera por el apoyo de mis profesores que me ayudan día a día. Si yo no entiendo, les pregunto de nuevo. Si yo no entiendo, les pregunto de nuevo. Hasta las 10 veces si puede ser. Quiero crear proyectos reales que les sirvan a la gente. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada. Universidad del Pacífico.